Música Realmente bastante orgulloso y muy gustoso de compartir este espacio con personajes también con los que crecí, con los que comparto escena de la escena local e internacional y nada, realmente estoy con una sonrisa en la cara porque ya me muero por ver todo el evento Estoy sorprendido con la reacción de la gente, han sido tres sencillos que vinieron enseguida me explico, tanto con nosotros y Nubes este año, la respuesta de abrir a Morat fue impresionante y creo que me da mucha más energía para generar muchos más temas, así que se vienen más sorpresas Bueno, las ganas de hacer música creo que vienen de mí mismo la inspiración, si genera muchísima inspiración que la gente se siente identificado con todo lo que haces pero más que eso hay unas ganas de generar un vínculo de Ecuador con el mundo muy grande y siento que representando no solamente a mis hermanos, a la música local sino que a todo el país de llevarnos aún mucho más lejos que tenemos tantas oportunidades y tantos escenarios que ver, pueden entrar a YouTube, pueden entrar a YouTube y se van a encontrar con sorpresas de música independiente, música popular, impresionante y está de reflejo en todos los eventos que se están dando y todos los reconocimientos que se están dando para Ecuador de manera local e internacional así que solamente párense a escuchar Bueno, viene el primer disco de Di Capo, vienen algunos sencillos más o algunos videos así que estén atentos Un saludo para mis amigos de la revista El Ecuador, les mando un beso y un abrazo